José Roberto Ruiz Aldaña, consejero electoral, informa que el 13 de abril a las 18 horas sesionará el Instituto Nacional Electoral para decidir la suerte de las candidaturas de Morena a los gobiernos de Guerrero y de Michoacán. O sea, el día de mañana a las 18 horas se sabrá si viven o mueren políticamente, por supuesto, ¿no?, estos cuates. José Luis Vargas, yo lo estaba diciendo Arturo. José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideró que además de violentar el derecho de la debida defensa de Félix Salgado Macedón y de Raúl Morón, el INE debió sancionarlos por la entrega extemporánea de sus informes de gastos y no por la omisión en la entrega de estos. Aseguró que desde su punto de vista, por tratarse de asuntos similares, la solución jurídica a la controversia debió haber sido igual.